GPN Noticias Neos, GPN Última Hora Terremoto en el sur de California, 5,8, 6,2 en la escala de Richter Imágenes de fondo de la CNN, Cable News New Work, vía el usuario del canal YouTube MR, Mega Resistencia 2 GPN Noticias Neos, GPN Última Hora Desde la ciudad contra el de Barcelona, aquí en Barcelona, Cataluña, en España Sí, efectivamente, terremoto, 6,2 en la escala de Richter, en el sur de California Imágenes en directo de la CNN, Cable News New Work, de la ciudad de Los Ángeles Vía el usuario MR, Mega Resistencia 2 GPN Noticias Neos, GPN Última Hora Es un servicio ofrecido por gentileza de nuestras líneas 800 Las líneas 807, las líneas de atención por teléfono profesional Vaya a este y a todos los vídeos de GPN Última Hora Y también navegando por nuestras páginas web, vía nuestra cuenta aquí en el canal de YouTube Terremoto al sur de California, imágenes de fondo de la CNN de Los Ángeles California, terremoto, 6,2 en la escala de Richter Por el momento no se confirman que hayan habido daños personales Y se están evaluando los materiales, aunque parece ser que es de escasa importancia Repetimos imágenes de fondo de la CNN Cable News New Work Desde la ciudad contral de Barcelona, aquí en Cataluña y en España Les habló e informó Ramón García de GPN Noticias Neos En GPN Última Hora GPN Noticias Neos, la agencia de noticias especializada en noticias urgentes Las emergencias, en los medios de transporte, catástrofes, siniestros incendios De naturaleza, sociedad GPN Noticias Neos